Hay mucha preocupación, muchísima preocupación, por el estado de salud del agente policial Cristian Zanabria. Ustedes lo recuerdan, fue aquel agente baleado en ocasión de un operativo policial en Rosario y que derivó en una balacera brutal que terminó con este agente policial internado gravemente. Hay mucha preocupación porque en las últimas horas se habla de una desmejora en el estado de salud de Cristian Zanabria. Se da una situación muy rara, cuando se produjo el ataque brutal al hijo de Valeria Massa, se desplegó un conjunto de medidas, y está bien que así sea, para detener a los culpables y el juez les otorgó 90 días de prisión preventiva a los autores de una agresión. En el caso de Gabriel Zanabria, el oficial de policía que está peleando por su vida en el ECA en Rosario, los responsables del intento de homicidio a balazos están en libertad. Identificados, pero están en libertad. Lo que habla de una especie de desprecio, de una diferente valoración de la vida y el riesgo de la vida de las personas y de un policía. Esta niña Cristian, que es un personal policial retirado que forma parte de la organización de una movilización que se iba a hacer mañana, pero que decidieron adelantarla hoy en virtud del agravamiento de la salud de Gabriel Zanabria. Cristian es un personal policial retirado que quiere hablar. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Coni. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, están organizando la marcha. Sí, es una marcha principalmente en apoyo a pedir por la salud de Gabriel, la mejoría de Gabriel, en apoyo a sus familiares que han venido de San Javier, que en el día de ayer, bueno, se ha completado el traslado de la familia debido al agravamiento de su salud. Y en agradecimiento a las autoridades de NECA, que desde hace 20 días vienen haciendo lo imposible porque Gabriel salió adelante. Ayer circulaban versiones de que se había agravado la situación de Gabriel. Sí, sí, él viene ya con 20 días, con respiración asistida. Sabemos muchas veces las complicaciones, las bacterias hospitalarias. Es una situación grave, grave. Y bueno, si realmente, lamentablemente, en el día de ayer se ha agravado su estado. Cristian, vos como policía, cuando ves esta situación, que las personas que lo balearon a Gabriel están libres y ves el esfuerzo que se hace por otras figuras, que está bien que se haga, nadie lo cuestiona. Yo por lo menos lo que sí percibo es como una valoración distinta del valor de una vida y otra, ¿no? Mirá, por ahí no queríamos involucrar mucho el tema institucional o político y nos enfocamos más en la salud de Gabriel. Yo te puedo hablar en lo personal, como personal que he tirado y como ciudadano, normal, somos personas nosotros también los policías. Es parte de la injusticia, injusticia santafesina, de la cual la policía está acostumbrada al manoseo y al no reconocer su labor diaria, sus riesgos. Y bueno, hoy lo vivimos en sangre propia, como lo hemos vivido en otras oportunidades. Parece que el policía no tiene derechos. Tenemos que agradecer a LECA, tiene un hospital público, un efector público, lo mejor que tenemos a Rosario en cuanto a emergencias, porque no tenemos una cobertura médica. Quizá en otro momento lo podamos hablar, a lo mejor no es el momento, pero la policía está desprotegida en lo que es salud. Entonces, ¿qué podemos esperar de la justicia? Sí, claro que sí, que el principal objetivo hoy es rezar, poner energía para que Gabriel salga de la situación en la que está, contener a la familia, a los amigos. Hablamos con familiares hace poco, están realmente muy afectados. Pero al mismo tiempo a mí me produce un enorme asombro que haya que, digamos, hacer el doble o el triple esfuerzo por la justicia, por un policía, que por un ciudadano común que no tiene otra particularidad que no sea la de ser hijo de un famoso. Repito, no es en contra del hijo de Valeria Massa, es sencillamente una expresión de cómo se diferencian unas cosas con otras, o en todo caso cómo se valoran unas cosas en relación a otras, y cómo especialmente el policía parece como, digamos, que tuviera un rango inferior. Está claro, estaba cumpliendo sus funciones, es el riesgo de sus funciones, pero es atacado cobardemente por un grupo de delincuentes, ¿no? Sí, el riesgo está, el riesgo lo tenemos asumido, pero también esperamos justicia cuando pasan estas cosas, porque que agradezcan que fue el hijo de Valeria Massa, porque si hubiera sido el hijo de Doña Rosa, estarían en su casa. Pero no es justo eso, no es justo para el policía, no es justo para el laburante, no es justo para el comerciante, no es justo. Este tipo tiene que estar preso. Y que agradezcan que pasó en el año 2022, y me hago cargo de lo que digo, porque si hubiera sido 15 años atrás, están mirando a los rabanitos crecer de abajo. Lamentablemente es así. Esa es la justicia. Al delincuente es delincuente. Pero bueno, algún día alguien lo valorará eso. La ciudadanía valorará al buen policía, al que labura, al Gabriel Sanabria, que lo llenaron de tío por hacer su laburo. Algún día todos lo valorarán. Y la última que te hago, y tiene que ver con lo que vive hoy, ¿vos sos de Rosario? Sí, sí, de Rosario. ¿Y cómo estás viendo la organización de la policía en torno al incremento en los niveles de violencia? ¿Hubo alguna modificación? ¿Se sabe? ¿Conversan? ¿Hay algún comando conjunto? ¿Llegaron fuerzas federales? ¿O siguen con esa sensación de no tener todavía organización? Mirá, yo hace dos años estoy retirado. Las instituciones han destruido. Nosotros nunca necesitamos fuerzas federales. Ni Rosario ni Santa Fe. Las fuerzas federales tienen su labor específica. Necesitamos la federal o la gendarmería para el delito común. Esos que se ocupan del narcotráfico, los delitos federales. Agradecemos la colaboración. Pero eso es consecuencia de la destrucción de la institución por parte del poder político. Hoy la policía está desganada. Tiene ganas de laburar. Tiene el 95% de la policía que quiere trabajar. Pero es cero apoyo político. Una institución que la han destruido. La han destruido. Entonces pueden venir 100.000 federales. Que acá mientras no cambien la ley, esto no va a cambiar nada. Se han hecho una gestión deplorable. No solo esta. No solamente esta. De este gobierno. Este gobierno es lamentable lo que ha hecho. No hace nada. Puro blablá y no hace nada. Pero venimos de 15 años de destrucción de la institución. Así que la situación es grave. Es muy grave. Acá en Rosario, en Santa Fe capital. Ustedes lo viven a diario. Esto es imparable. Pero mientras no haya un cambio político, un cambio de tomar el todo por la asta, nadie lo quiere hacer. Son muchos blablá, muchas promesas, muchos gendarmes. Y acá no pasa nada. Cristian, ojalá vaya a mucha gente a acompañarlo, a Gabriel, a los familiares. Y ojalá Gabriel se reponga, aunque haga falta un milagro. Se reponga y salga de esta circunstancia. Digo, que funcione también como emblema de lo que le pasa al buen policía, ¿no? Cuando está cumpliendo su deber. Y que se lo valore, digamos. Porque, nada, estoy diciendo ahora que aparecieron datos sobre las bandas que presuntamente están atrás de estos crímenes que son mano de obra barata, los picudos. Digo, bueno, deberían estar desarmadas esas bandas. Si hay inteligencia, si hay inversión, si hay decisión, esas bandas deberían estar desarmadas y no baleando a bebés y a policías, como lamentablemente viene ocurriendo a diario en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Hoy la prioridad para toda la policía y para el ciudadano de bien es que Gabriel salga adelante. Esa es nuestra prioridad. Después veremos qué pasa con la justicia, si se acuerda de hacer lo que tiene que hacer. Hoy la prioridad es esa. No hay nada político, ni contra esta gestión policial. No, queremos que Gabriel salga adelante. Ese es el motivo de este abrazo. Y agradecerle al personal de MECA, que está haciendo todo lo posible. Desde ya le agradezco a ustedes su inquietud. Gracias, Cristian, por el contacto. Gracias, saludos. Muy amable. Cristian es un policía retirado que está organizando la marcha o el abrazo al ECA hoy por la situación de salud lamentablemente muy delicada de Gabriel Sanabria, el policía avaliado. Sobre Gabriel Sanabria hay un detenido y los otros han sido liberados por son menores de edad. Y la justicia al mismo tiempo decretó 90 días de prisión preventiva para los chicos que le pegaron o las personas que le pegaron al hijo de Valeria Massa. Yo repito, estaría bien que todos tengan 90 días de prisión preventiva. Pero, ¿por qué se valora de una manera al hijo de Valeria Massa y de otra manera a Gabriel? Estas cosas generan, porque uno lo habla cotidianamente, mucho enojo en la fuerza, mucho enojo en el policía, mucho fastidio, mucha humillación, mucha humillación. Ah, se preocupan más por tal que por nosotros. Y algo de razón tienen. Y ahí hay responsabilidad de la justicia, responsabilidad, digamos, política. No se puede admitir que se le tira a un policía y dejarlo pasar como si nada hubiese ocurrido, como si fuera un ciudadano de segunda, como si eso debiera ocurrir porque es un policía. Obvio que es un riesgo que corre un policía. Para eso se pone el uniforme, para eso tiene las armas. Pero el tratamiento que se le da a una cosa y a otra es diferente. Y entonces digo, nadie está mensurando el daño, la erosión que genera por debajo de eso. Digamos, sobre la voluntad de los policías que tienen que salir a laburar. Si no ven que hay una defensa ultranza y una exigencia ultranza de justicia, un límite. ¿Cuál es el compromiso que le exigís al policía después? Es un tema delicado del que venimos hablando hace mucho tiempo. Pero es un tema que de delicado se ha vuelto muy grave porque Rosario está cada vez peor. No es que está cada vez mejor, no es que aflojó o no, no. Antes de ayer balearon una beba de un año y medio y murió en Villa Gobernador Galvez. Lo hablamos de hacer con Alberto Rich, el intendente de Villa Gobernador Galvez. No hay esquemas de organización, no hay esquemas de comando único, no hay operativo, no ha llegado las fuerzas que se prometieron. El ministro no está, nadie sabe dónde está la año. Y mientras tanto, bueno, hay un policía muriéndose, porque ese es el verdadero diagnóstico, muriéndose y la percepción que hay es que no les importa demasiado a nadie más que a los médicos y a los, como siempre, a los médicos, a los enfermeros, al personal de los hospitales públicos, del hospital público en este caso de LECA. Ojalá se salve Gabriel, de verdad, y ojalá haya justicia sobre este caso. Sería un buen golpe sobre la mesa de devolución de moral, que es, creo, el problema que está fallando especialmente hoy en la provincia de Santa Fe.